Con Pedro Miguel, que se encuentra también aquí a mi lado y a quien le damos la bienvenida. Pedro, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias, legisladoras, legisladores, por la invitación. No creo necesario reiterar los muchos argumentos que se han vertido aquí a favor de la recuperación del control nacional de la industria eléctrica en todas sus fases. Particularmente, la reincorporación del SENACE a la Comisión Federal de Electricidad. De los imperativos de soberanía y seguridad nacionales. De la forma de garantizar de manera permanente precios accesibles a la población, precios de la electricidad. De la absoluta pertinencia de salvar a la CFE de la ruina a la que fue condenada por la Reforma Energética Peñiz. La despedazaron y la dejaron como Coyolxauqui. La descuartizaron. Seis empresas a las que se les prohibió compartir información entre ellas. Que no se podían pasar refacciones de una a otra. Fueron muy canallas, ¿eh? Fueron de veras muy canallas de hacerle eso a la empresa que electrificó al país. Y también creo que es innecesario justificar más la necesidad de garantizar la exploración y el aprovechamiento del litio para el desarrollo y el bienestar del país. Estas razones son tan poderosas que ahuyentaron de este foro a los buitres energéticos. Iberdrola, Águila de Altamira, Energía Valle de México, Zavi Energía, Fisterra, Minerautlán, Kimberly Clark, FEMSA. Porque esas empresas no están en el terreno de las razones, como lo decía el fisgón. No tienen más razón que la ganancia desmedida, la depredación y el pillaje. Las prácticas que fueron legalizadas por esa reforma peñista y que hoy tenemos que revertir de manera urgente por el bien del país. Esas empresas apuestan a otra clase de recursos para torpedear la iniciativa. Las campañas de falsedades y difamaciones, la intoxicación de la opinión pública, las presiones furtivas y desestabilizadoras. Dicen creer en las energías limpias, pero juegan sucio. Muy sucio. Bueno, más allá de esos aspectos positivos, necesarios e indispensables, creo que a la iniciativa le falta resolver aspectos fundamentales en lo que se refiere a desarrollo sostenible, investigación y desarrollo, empoderamiento ciudadano, derechos de los pueblos, perspectiva de género y transición energética. Muchas de estas lagunas han sido ya señaladas en este foro. Ayer, por ejemplo, por ejemplo, el 16 de febrero, por la compañera Paulina Garrido, la presidenta de la Unión de Cooperativas Tosepan. No me apena reiterar la necesidad de incorporar estos factores. Más bien me alegra mucho unirme a un clamor que creo que es extender esta reforma eléctrica por ámbitos que no han sido tocados. Empezando por la omisión de un sector social como productor, administrador y distribuidor de energía en un modelo de generación distribuida. Es decir, entre el 54% público y el 46% privado que contempla la iniciativa, hace falta abrir un porcentaje para que comunidades, ejidos, cooperativas, barrios, multifamiliares y otras formaciones colectivas, generen, distribuyan y administren electricidad, fundamentalmente para autoconsumo, para efectos de uso doméstico, alumbrado público, bombeo, riego, operación de pequeñas instalaciones como beneficios, escuelas, clínicas, centros de reunión, templos, pequeños negocios. Esa modalidad de producción, pues se tendría que realizar necesariamente con tecnologías fotovoltaica, microhidráulica, microeólica, tal vez microgeotérmica, en una variedad de combinaciones entre la interconexión y la isla. Mantendría a estos productores consumidores, a salvo de los vaivenes del mercado, sea cual sea el escenario político económico, y liberaría progresivamente a la CFE de la carga que representa la generación y distribución a cientos de miles de usuarios. Tal vez, tal vez, el reservar un porcentaje de 3 o 4% al sector social sea sólo el punto de partida para llegar a un objetivo más ambicioso. Postulo que es posible imaginar un horizonte en el que toda la electricidad de bajo voltaje que se consume en el campo, en pequeñas localidades e incluso en barrios y colonias de las urbes sea generada y gestionada de manera comunitaria por los propios habitantes. Postulo también que es necesario crear las condiciones para que ciudadanos y colectivos territoriales puedan convertirse en sujetos y protagonistas de la generación y la gestión de la electricidad. Ellos redundarían en una cultura energética inestimable, en el fortalecimiento del tejido social, en el impulso a formas de organización horizontales y verdaderamente democráticas, y a fin de cuentas, en un mayor bienestar. Y esto de la conciencia energética lo viví en carne propia. Cuando entré en guerra con CFE, después del golpe criminal de Calderona a Luz y Fuerza, y tuve que empezar a generar mi propia energía y aprendí lo que significa que un foco esté encendido una hora y lo que significa que un horno de microondas esté encendido 15 minutos y lo que significa que haya solo que no lo haya. Esto sería además un freno a la tentación desarrollista enorme, a la tentación desarrollista de incrementar indefinidamente la generación y el consumo eléctricos, una tendencia que a estas alturas es claramente insostenible. Si la aspiración de países como el nuestro es disponer de la misma electricidad per cápita que en Estados Unidos o Alemania, vamos en ruta corta al suicidio planetario. Producir electricidad en unidades pequeñas y distribuidas es, en contraste, una contención a la fantasía de la electricidad sin límites. Decía aquí la compañera Alicia Landín que se prevé un crecimiento mayor al 6% de la demanda. Y yo digo, no, a ver, espérense, tenemos que controlar ese crecimiento. No vamos a tener energía ilimitada y más y más y más para llegar a lo que está Estados Unidos que es produciendo 25 toneladas de CO2 per cápita al año. En México se producen 5. ¿Queremos de veras eso? ¿O cómo vamos a producir las cantidades de energía que se gastan los focos de Las Vegas? Eso es una insensatez. Lo anterior va de la mano con el reconocimiento de los derechos de los pueblos. Y aquí cito a Paulina Garrido, la compañera presidenta de la TOSEPA Antitatanisque de la Sierra Norte de Puebla. Por encima de los proyectos energéticos y la inclusión del derecho a la energía como un derecho humano fundamental, más allá de la visión de mercado, así tenemos que pensar. Y yo agrego, por encima de las razones de Estado, no sólo del mercado, porque tenemos la experiencia del pasado reciente de megaproyectos gubernamentales que han sido tan depredatorios y tan violatorios de los derechos de los pueblos como los megaproyectos privados. La compañera Paulina habla desde la experiencia de lo que intentó hacer la CFE en 2016 en las afueras de Coetzalán de poner una subestación disque para darle energía a la población cuando era para surtir de energía a una inmundicia de minería a cielo abierto a 120 kilómetros de allí. Eso, ese plan ya se modificó, afortunadamente. de esas experiencias amargas surgió la oposición al progreso y al desarrollo a toda costa, que con frecuencia han sido sinónimos de la destrucción del entorno natural y social. Y hoy, esta legislatura tiene en sus manos la posibilidad de conciliar las necesidades del desarrollo nacional con lo que los pueblos nahuas de la Sierra Norte de Puebla llaman el yegnemelis, que puede traducirse como la vida buena. Conciliar eso, me faltan dos párrafos. Con el propósito de la Cuarta Transformación de asumir que el desarrollo debe impulsarse desde abajo y sin dejar atrás a nadie. Si la electrificación histórica de México avanzó de las ciudades al campo, hoy debemos plantearnos la ruta inversa, llevar la transición energética del campo a las ciudades. Porque en el campo hay cursos de agua, hay sol, hay viento, hay extensiones de terreno para cultivar y cosechar el sol. Debemos dejar de irrumpir en la vida de las comunidades con plantas generadoras de gigawatts e impulsar en cambio pequeñas unidades de unos pocos cientos de kilowatts. El último punto que también ha sido planteado aquí y que no me parece menos importante, el penúltimo, perdón, pues es la necesidad de dotar a esta iniciativa de perspectiva de género. No tengo cifras a la mano, pero es obvio que si las mujeres han padecido desigualdad y discriminación en todos los ámbitos, pues es lógico que hayan sufrido también un menor acceso a la energía en todos sus aspectos, el tecnológico, el económico y hasta el de consumo. Y el de la tribuna, pues aquí la compañera Alicia lo primero que hizo fue ponernos esta gráfica de cómo está el balance mujeres-hombres en este mismo foro. Pienso que sería imperdonable alentar la conformación de unidades colectivas o comunitarias de generación, gestión y distribución sin garantizar legalmente la igualdad sustantiva en todos y cada uno de sus aspectos. Y para finalizar, expongo la necesidad de asegurar condiciones en el texto de la ley para que la transición energética no se traduzca en una mera importación masiva de insumos y materiales, sino que dé pie a una robusta tarea nacional de investigación y desarrollo a fin de impulsar tecnologías propias, generación de empleos y reindustrialización del país. El impulso a la investigación y el desarrollo no debe quedar fuera de la iniciativa que se debate. Muchas gracias por su atención y termino diciendo con toda la convicción que la reforma eléctrica va. Gracias. Muchas gracias.